Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Yo soy Maite Saenz, directora de esta misma organización. Y en esta ocasión, en esta tarde, vamos a empezar una perspectiva de presente y de futuro respecto a la gestión de recursos humanos y a cómo nos está impactando en la situación actual y cómo tenemos que proceder de cara a futuro. Por un lado, veremos la contingencia, la parte más laboral. Después, veremos qué procesos y cómo han tenido que… y se tienen que adaptar los procesos de la gestión de personas en este cambio. Y, por último lugar, daremos unas pinceladas de estrategia a futuro. Hoy nos acompañan, y permíteme que me coja yo, porque somos muchas personas las que están aquí con nosotros, nos acompañan David Isaac Tobía, el es socio de Sagardó y Abogados. Se encargará de la parte, como os decía al principio, más normativa, para hablarnos de cómo desescalar el ERTE. En segundo lugar, va a intervenir Ricardo Ibañez, él es director asociado de Deskai. Y, en tercer lugar, para la parte más estratégica, pues, Cristina Rodríguez Agudín, que es socia y directora de Deskai. Ellos ya los veis en vuestras pantallas. Yo me he puesto en off para evitar interferencias. Y a partir de ahora, pues, te cedo la palabra, David, que eres el que vas a iniciar esta presentación. Bueno, pues, muchas gracias y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperemos que todo salga bien, que el sistema aguante y, sobre todo, que estéis todos bien en vuestra casa. En realidad, el objeto de esta sesión no pretende ser una ponencia jurídica al uso ni una ponencia técnica al uso. De hecho, lo que nosotros queremos, pues, con Cristina y con Ricardo es dar una visión bastante bipolar, combinando aspectos técnicos, técnico-jurídicos, con los aspectos puramente de gestión y estrategia de recursos humanos, que en este momento yo creo que alcanzan también una importancia como mínimo equiparable a la puramente regulatoria en materia jurídica laboral. Por tanto, siendo el objeto de la ponencia el cómo enfocar lo que viene por delante, yo creo que lo primero es que hagamos una primera visión rápida con Cristina y con Ricardo para hacer una pincelada y poder enfocar los asuntos. Yo lo que os puedo decir desde el punto de vista jurídico es que estamos aprendiendo cada día. Podremos decir, cuando todo esto termine, que han sido unos momentos apasionantes desde el punto de vista profesional e intelectual, pero que los estamos viviendo con absoluta intensidad porque esta mañana nos desayunábamos con un nuevo Real Decreto Ley y se ha convertido casi ya en una costumbre que lo primero que hacemos los laboralistas cada mañana es abalanzarnos hacia el BOE para ver qué novedad, qué susto, qué disgusto nos han dado por la mañana. Y hoy ya tenemos el número 15 y está claro que no va a ser el último porque a finales de semana o durante fin de semana ya se espera uno que aborde de manera bastante más práctica el tema de la desescalada desde el punto de vista laboral. Yo antes de introducirme en lo que es el aspecto puramente de lo que pueden ser mis temáticas, cedo la palabra a Cristina y a Ricardo para que ellos también puedan introducir un poco cuál es el motivo de su intervención. ¿Voy yo, Cristina? ¿Te parece? Bueno, a ver, no os estoy escuchando. Espero que me podáis, ¿sí? ¿Me podéis oír? Venga, perfecto. Sí. Maite, ¿nos oyes? ¿Nos escuchas? Sí, sí, yo os escucho perfectamente. Genial, genial. Pues entonces sigo. Entonces sigo, vale. Es que se me han parado las cámaras. A ver, la parte de la que yo quiero hablar es la parte más operativa de los recursos humanos. No tanto cómo hemos lidiado con la situación hasta el momento, sino cómo tenemos que volver a la normalidad o volver a una nueva normalidad, que no sé muy bien qué es lo que nos va a suceder. Hemos estado hablando con muchas empresas, hemos trabajado para muchas empresas en este periodo y lo que he querido es recopilar los procedimientos, las políticas de recursos humanos que vamos a tener que revisar sí o sí durante los próximos meses, pero también de modo inmediato. Así que esa va a ser la parte fundamental del segundo grupo de este webinar. Vale. Cristina, si quieres. Muy bien. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Y también quería agradecer al Observatorio de Recursos Humanos la oportunidad que nos dan a David, a Ricardo y a mí para compartir este tiempo con vosotros, con todos los asistentes, porque también quiero agradecer a los asistentes, que la verdad es que es una gozada poder compartir con vosotros este tiempo y sobre todo estas reflexiones. En línea con lo que ha dicho David, yo creo que estamos todos en formato aprendiz, porque ninguno de nosotros yo creo que ha podido y ha experimentado esta situación previamente, con lo cual lo que realmente estamos haciendo aquí es poner encima de la mesa determinadas reflexiones, determinadas cuestiones que creemos interesantes y lo que sí vamos a pedir a todos vosotros una vez que terminemos nuestras ponencias es toda la aportación del mundo con respecto a experiencias, con respecto a... Con respecto a preguntas o lo que queráis, porque esto realmente es un poner en común a todos lo que consideramos que puede venirnos bien a todos en este momento. Mi parte, la parte como comentaba Maite, más estratégica, tiene que ver sobre todo con dos reflexiones. Una primera reflexión con respecto a las diferentes fases que estamos abordando y que vamos a abordar en el futuro y también un punto, la segunda parte, un punto importante respecto... a hacer esa llamada a la acción al corto, al medio y a largo plazo, sobre todo sobre la base de pilares éticos y teniendo el propósito de las compañías como una guía fundamental en esas acciones que tenemos que llevar a cabo. La verdad es que es como ya comentaba antes, el hecho de que estemos ante profesionales, todos expertos en personas, porque estáis todos en el área de los recursos humanos, en el área de las personas y también ocupados en las personas como altos directivos de las compañías, eso también favorece mucho y va a hacer mucho más fácil el entendimiento en este módulo. Así que ya paso la palabra nuevamente a David para que profundice en las cuestiones que considere y ya pasamos las preguntas... cuando terminemos pasamos a las preguntas y las reflexiones de los asistentes. Pues muy bien, Cristina, Ricardo, gracias. Como os decía, no es la intención de esta ponencia hacer una exposición técnica, clásica, lusos, con explicación detallada de determinadas cuestiones normativas, probablemente porque hemos tenido todos y vosotros también oportunidad de hacer un curso acelerado de aprendizaje. Ahora bien, cualquier pregunta, cualquier tema podéis incorporarlo a la charla a través del chat que tenéis y que Maite nos puede hacer llegar, no solo para mí, sino tanto para Cristina como Ricardo. Para abreviar, yo separaría dos fases. La fase que probablemente estamos a punto de abandonar y la fase que estamos a punto de abandonar desde el punto de vista técnico-laboral o jurídico-laboral ha sido una fase que podría resumirse en diversos interrogantes, diversas preguntas que nos hemos tenido que ir resolviendo pues casi casi a la carrera. La primera, ¿cómo me está afectando a mí la crisis? ¿Qué tipo de ERTE, si es que me toca ERTE, debo aplicar? ¿El de fuerza mayor o el de causas objetivas? Durante los primeros días después de la publicación del Real Decreto Ley 8 del 2020 la gran discusión era si se aplicaba o no la fuerza mayor y de qué medida porque todas las compañías de alguna manera u otra encontrabais un camino argumental para decir que a vosotros os está afectando la fuerza mayor. Hoy, curiosamente, la exposición de motivos del Real Decreto Ley 15, el que se ha publicado esta mañana ya nos aclara que el concepto de fuerza mayor que estamos aplicando en este momento no es un concepto de fuerza mayor clásico, el del derecho romano, sino que es un concepto de fuerza mayor que hemos tenido, entre comillas, y en cursiva que inventar específicamente para esta crisis. Es exhaustivo, por tanto, los motivos que se describen en el artículo 22 son cerrados, no pueden interpretarse de manera extensiva y nos advierte, además, la exposición de motivos que son conceptos que deben amoldarse a una realidad absolutamente cambiante. Es por eso, por lo cual, por primera vez ha aparecido hoy en la exposición de motivos y en la nueva regulación que aparece del artículo 22 en el Real Decreto Ley 15 que la fuerza mayor puede ser parcial. Cuestión que hasta este momento discutíamos e incluso negábamos dado que la fuerza mayor afectaba de manera global a toda una compañía. Precisamente lo que nos aclaran hoy es que en aquellas empresas que se ven obligadas a mantener la actividad porque son consideradas servicios esenciales o actividades esenciales, puede reconocerse la fuerza mayor para aquellas actividades que no se vean afectadas por la obligación de mantener abierta o mantener vigente la actividad, siempre y cuando, y eso no nos lo dice, pero que hay que aclararlo ahora, siempre y cuando se cumplan todo el resto de requisitos que determinan la aplicación de la fuerza mayor. El tercer interrogante que hemos tenido que resolver durante todos estos días es cómo aplicábamos la medida de teletrabajo. Recordemos, y esto ha pasado yo creo que demasiado desapercibido, que el artículo 5 del Real Decreto Ley 8, el primero de la larga serie, bueno, el primero no, el primero fue el 6, pero de la larga serie de reales decretos leyes que estamos conociendo desde el estado de alarma, nos decía que había que buscar medidas alternativas a las regulaciones, a los ERTE, y una de ellas era el fomento del teletrabajo. Esto hoy, en el Real Decreto Ley 15 barra 2020, como habréis escuchado en la prensa, se aplica una prórroga a esta norma, es una prórroga que dice que estará vigente durante dos meses más después de que finalice la vigencia del Real Decreto Ley 8, que os recuerdo que finalizará un mes después de la finalización del estado de alarma, por tanto, en una primera interpretación parece que se nos estaría abriendo una horquilla primestral después de la finalización del estado de alarma. Y hay que aclarar también, porque son muchas las preguntas que nos llegan en ese sentido, que el teletrabajo no se constituye como una obligación, es una de las opciones o alternativas que se ponen encima de la mesa para que las compañías puedan intentar encontrar mecanismos para evitar la regulación de empleo. De tal manera que no es que exista una obligación de fomentar el teletrabajo, sino allí donde sea posible y constituya la alternativa clásica y buena para evitar la regulación de empleo, se supone que es la medida que deberemos aplicar. Y el último gran interrogante que hemos tenido durante esta primera fase ha sido cómo nos aplicaban todas las medidas que se han dictado en los diversos reales decretos leyes, desde el impedimento de despedir, que se establece en el Real Decreto Ley, en el 9, en su artículo 2, durante la duración de las medidas de regulación, el cómputo o la suspensión del cómputo de los contratos temporales, que se establece también en el Real Decreto Ley 9, en su artículo 5, o lo que también se ha convertido en un clásico, el famoso compromiso de salvaguarda del empleo, que aparece en esta ocasión en el Real Decreto Ley 8, en su disposición adicional sexta. Son materias, lo he dicho varias veces y os lo digo a cada uno de vosotros cuando nos eleváis una consulta, que son cláusulas muy embrionarias, son normas que se dictan de manera extraordinaria por la urgencia del momento y que no han sido objeto ni de desarrollo legal, ni de desarrollo reglamentario, ni de desarrollo doctrinal, ni mucho menos de desarrollo judicial. Por tanto, lo único que podemos hacer en este momento es ofreceros nuestra interpretación en el bien entendido, que son interpretaciones que asumimos que probablemente quedarán modificadas con las nuevas normas a medida que vaya evolucionando la propia legislación. Estos son los grandes problemas que hemos tenido hasta la fecha. ¿Cuáles son los grandes problemas jurídico-laborales que vamos a tener a partir de la fecha? Asumiendo que el primer problema que yo me encuentro es determinar cuánto se fija este a partir de la fecha, porque sabemos que han habido sucesivas prórrogas del estado de alarma, parece que la última es la que se aprobará con el Real Decreto-Ley que hoy el Congreso ha dado a luz verde y, por tanto, hasta el 9 de mayo, pero no es descartable que si hubiera un cambio brusco en la evolución de la pandemia pudiera darse una cuarta prórroga del periodo de alarma. Pero lo que está claro es que después del periodo de alarma, las compañías o bien deberéis aplicar el ERTE, el ERTE de causas objetivas que hayáis podido establecer ya durante este periodo, bien deberéis replantearos cuáles son las medidas que necesitáis a partir de ahora y en función de la evolución de vuestra actividad. En tercer lugar, deberéis abrir la mente desde el punto de vista jurídico-laboral, lo digo varias veces y Ricardo me ha escuchado varias veces, habrá que introducir un concepto de lo que yo llamo la imaginación, por tanto, no solo establecer en la dicotomía de o hago un ERTE o no hago nada, sino probablemente plantearnos que hay otras medidas en el ordenamiento laboral, como la modificación de condiciones, la inaplicación del convenio colectivo, el famoso descuelgue temporal, o la negociación colectiva para encontrar medidas y para encontrar soluciones que puedan adaptarse a lo que va a ser sin duda un repecho muy duro en la recuperación de la actividad. Y en último lugar, también en materia jurídico-laboral, pues habrá que convivir con un escenario nuevo, porque hablábamos del teletrabajo y está claro que, aunque sea con el calzador o el martillo que nos ha impuesto la pandemia, el teletrabajo ha explosionado en casi todas las organizaciones laborales. Hasta la fecha eran muchas las compañías en las que, por convicción o por temor, no querían dar el paso hacia una implementación más generalizada del teletrabajo y está claro que ahora lo hemos tenido que hacer, lo hemos tenido que hacer a la fuerza, pero estamos viendo que está dando ciertos frutos y que está funcionando. Por tanto, a lo mejor, a la vuelta de esta situación excepcional, habrá que plantearse esquemas de teletrabajo bastante más consolidados y mucho más organizados para una situación no ya excepcional, sino de normalidad. Estos son, desde el punto de vista jurídico-laboral, obviamente no da para más esta charla para esbozar tanto lo que hemos tenido hasta ahora, lo seguimos teniendo, son muchas las dudas, y lo que tendremos a partir de ahora, donde es posible, y de hecho puede asegurarse que se van a dictar todas las normas en las que no solo nos guíen durante el desescalado, sino que a lo mejor en materia de regulación empresarial y, por tanto, la prórroga excepcional del estado de alarma o de la fuerza mayor para determinados sectores o incluso la flexibilización de mecanismos de regulación durante el periodo post-alarma pueden hacer que tengamos que tomar decisiones. Y hasta aquí yo quería dejar mi parte para no comerme el tiempo de mis compañeros y, sobre todo, para después dejar paso a la parte más interesante de este tipo de charlas, que es el intercambio de experiencias y de preguntas. Perfecto. Pues muchas gracias, David. Retomo lo que tú decías, me quedo con todo lo que dices y especialmente con una frase que dices que buena parte de la legislación es una legislación de urgencia y que, por tanto, tiene un carácter provisional que ya se ha ido modificando con nuevas normativas y se va a seguir modificando. Y esto, traducido a mi parte, que es la parte de la gestión de una dirección de recursos humanos, en realidad lo que trasluce es que vamos a necesitar, por supuesto, organizaciones mucho más flexibles y mucho más rápidas. Hasta ahora hemos estado echando una mano a varias organizaciones en hacer ERTEs o en hacer ERTEs incluso, o bien ahora en empezar a desmontarlos. Pero ya cada vez más organizaciones lo que nos preguntan es oye, ¿qué es lo que voy a tener que hacer a partir de ahora para volver a eso que yo decía al principio de volver a la normalidad o volver a una nueva normalidad? Que no sabemos exactamente en qué va a consistir. Lo que he hecho es ir tomando los puntos fundamentales que estas organizaciones nos dicen que, o les hemos dicho que van a tener que abordar después de analizar su realidad. La primera de ellas, que está muy afectada por la legislación además, son los riesgos laborales. Yo no sé la imagen que teníais de los departamentos de riesgos laborales, pero sí sé lo que traslucía en las encuestas a personas que dirigen equipos de recursos humanos sobre los departamentos de riesgos laborales. Y es que era el departamento que me podía parar la empresa cuando había un incumplimiento y era el departamento que me libraba de muchas multas cuando cumplíamos la normativa. Bueno, pues ahora el departamento de riesgos laborales va a ser muy distinto porque en realidad va a ser el departamento que me permita volver a la actividad. Así de sencillo, volver a la actividad. Por dos cosas. Primero porque realmente hay nueva legislación al respecto y se supone que más legislación va a haber, pero también desde el punto de vista de la gestión del capital humano porque muchos de los trabajadores, muchas de las trabajadoras, tienen miedo de volver al trabajo. Y será desde la parte de riesgos laborales cuando se podrá mitigar ese miedo. Ha habido mucha legislación al respecto. De hecho, el primer documento del 5 de marzo del Departamento del Ministerio de Trabajo sobre el COVID, que fue un documento un poco polémico porque dijo el Ministerio de Economía que no se había consultado con ellos, dijo la COE que no se había consultado con ellos, lo dijeron también las centrales sindicales, enseguida fue acompañado de un documento mucho más extenso que es el documento del 8 de marzo, publicado el 11 de marzo, de procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo COVID. Este es el documento base, el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales. Desde entonces lo han ido actualizando. Es un documento muy básico en el que te habla de las medidas de prevención mínimas que hay que tener en las organizaciones. está desarrollado con detalle para algunos sectores, como la pesca, el sector comercial, el sector de reparto a domicilio, que también se pidió explícitamente que se legislara al respecto. Es un documento que va cambiando. La última modificación es del 8 de abril y se prevé nuevas modificaciones. Este es el documento base al que deberíais remitiros para la actividad en riesgos laborales. Lo que pasa es que hay muchas más cosas que hacer en riesgos laborales. Principalmente para lo que decía de cumplir la normativa, eso seguro, pero también mitigar el miedo de los trabajadores a volver al trabajo. Siguiente. Oye, este, desde luego, es muy importante los riesgos laborales para volver al trabajo. También es obvio las exigencias que va a haber en los planes de comunicación. Decía David de la importancia del teletrabajo y que el teletrabajo ya ha venido a quedarse. Esto es mucho más que tener herramientas como la que estamos usando ahora mismo, que no se bloquean y que permiten conectar a mucha gente. Es también tener herramientas seguras que permiten compartir documentos. Y en la gestión de recursos humanos, imaginaos cómo va a afectar esto a los perfiles competenciales de los mandos intermedios, que ahora van a tener que gestionar equipos en remoto y eso ya supone una cierta reflexión sobre qué papel de mando intermedio, qué papel de directivo, qué papel de gestor de equipos vamos a querer en las organizaciones. Ya estamos trabajando en redefinir competencias. En las crisis pasadas, lo que hemos hecho en los perfiles competenciales es volver a los básicos. Volver a temas como que una persona que ocupa una posición de dirección tiene que tener, obviamente, mucha comunicación, mucha gestión de equipos, mucha orientación a resultado. Me parece bien, pero vamos a redefinir también esas competencias. Desde luego, la competencia de comunicación ya no vale con hablar bien, si es que alguna vez ha valido con eso. Queremos enfocar la comunicación más a impacto e influencia. La capacidad de lanzar tus mensajes, de que tus mensajes lleguen, que eso es el impacto, y que tus mensajes sirvan para algo, que eso es la influencia. Y esto ya estamos viendo que cuando te fijas en las competencias de las empresas que han funcionado bien, entender la comunicación como impacto e influencia es una de las claves. Lo siguiente, desde luego, la orientación a resultados. El no perder de vista el para qué se hacen las cosas y no tanto el por qué se hacen. No tanto la explicación de por qué estoy haciendo las cosas, sino tener muy claro para qué sirven. Y eso obliga a, desde luego, escuchar y tener muy clara la estrategia de tu organización. Y ya por último, la gestión de equipos. Esta es una de las cosas que decía David de la imaginación. Bueno, de nuevo estamos viendo que ha habido organizaciones que en este tiempo de crisis han tenido medidas imaginativas que les han permitido incluso pasar a los medios de comunicación y en algunos casos, me voy a quedar con ellos, con los casos de éxito, con impactos muy positivos. Bueno, otra de las cosas que estamos viendo es una vuelta a la importancia del pensamiento, del pensamiento analítico y del pensamiento conceptual como competencias de las personas que van a ocupar cargos directivos y demandos intermedios en las organizaciones. Pensamiento analítico, como la capacidad de ver lo que está ocurriendo y descomponerlo en sus factores y pensamiento conceptual como la capacidad de ver cada uno de esos factores y potenciar al máximo que sirva para los fines últimos de la empresa. Entonces, esta redefinición de competencias desde ya mismo es otro de los campos en los que las organizaciones están trabajando muy ligado a repensar toda la organización. Otro de los temas urgentes, además de los riesgos laborales y además de la comunicación, pues oye, yo hasta hace un año y medio llevaba el día a día de los recursos humanos de una empresa con 800 personas y a mí ahora mismo lo que me estaría provocando escalofríos es la revisión del variable de toda esa gente. Es un tema muy operativo en el que ya hemos tenido que ayudar a alguna organización y que suponemos que estará afectando a la mayor parte de las organizaciones. He leído bastante al respecto. He leído algún documento con el que no estoy de acuerdo con enfoques del variable como que va a ser necesario para motivar a la gente. Va a ser... Bueno, o sea, todo esto me parece muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo muchas organizaciones lo que están boqueando es por pagar el salario fijo. Entonces, que nos preocupemos por el salario variable, desde luego, me parece muy bien. No olvidemos primero lo primero, que es asegurar que se puede pagar el salario fijo y luego pensémonos el salario variable. Lo que sí que es seguro es repensar los objetivos de este año. Y esto va a obligar a que hables con tu plantilla, a que hables con la gente que está en tu organización, porque hay una ruptura de expectativas muy clara de mucha gente que este año preveía cobrar un variable o preveía ascender o preveía acceder a determinadas formaciones pagadas por la empresa y todo eso se ha roto. Empezar a diseñar eso desde ya, esa comunicación desde ya, me parece importantísimo para que el día que retomemos la normalidad o la nueva normalidad, tengamos algunos temas ya fijados de antemano. Y desde luego, el recálculo del variable es uno de ellos, que incluye no solo revisar lo que ya teníamos, sino incluir probablemente nuevos objetivos en el variable. Hablar muy claro con la dirección de la empresa, entender muy claro cuál es la estrategia, si es que hay una nueva estrategia, porque probablemente a lo que te obligue es, de manera directa, a aprobar un nuevo plan de recursos humanos para tu compañía. Esto es algo que ya también algunas organizaciones nos están pidiendo, sentémonos y hagamos desde cero un nuevo plan de recursos humanos. Quería también hablar del papel de las nuevas tecnologías, no solo para el teletrabajo, como se está viendo en, por ejemplo, este webinar que hace unos meses probablemente hubiera sido presencial, sino también aplicaciones de recursos humanos que se usaban y que ya alguna organización les está sacando más jugo. Quiero hablar de las apps, las aplicaciones para los teléfonos móviles, que se usaban fundamentalmente en alguna organización que hemos visto para fichar o para comunicar la nómina, por ejemplo, y que hay algunas organizaciones que las han empezado a utilizar para un pasito más, para comunicación bidireccional, para poder lanzar mensajes muy personalizados a sus trabajadores, también para recibir comunicaciones que sirven, sobre todo en esta fase que hemos pasado de crisis tan grave, sobre todo para mitigar el miedo de esos trabajadores. Y ese uso tan inteligente de las herramientas informáticas, sí que me ha parecido muy interesante y es algo que ya es real, que en alguna organización se está usando. Luego hay otros temas que también les han preocupado mucho a organizaciones porque existe una obligación legal, que son los planes de formación y los planes de igualdad. Si tienes representación legal, has presentado planes de formación y planes de representación legal de los trabajadores, has presentado planes de formación y planes de igualdad es obvio que ha habido una causa de fuerza mayor que ha supuesto el incumplimiento de esos planes, pero también es algo que ya se tiene que revisar. En cuanto a los planes de igualdad, va a ser fundamental el análisis de cómo ha afectado toda esta crisis a los diferentes colectivos que tengas en tu organización. No es un análisis de corto plazo, pero sí que es una obligación legal la revisión de esos planes de igualdad, si los has incumplido. Siguiente, el plan de formación, exactamente lo mismo. Aquí la administración sí que ha reaccionado con agilidad. Ya hay aprobadas en la Fundación Tripartita algunas modificaciones que permiten que cursos que teníamos programados como presenciales se pasen a la modalidad online, lo cual es muy interesante. Los cursos online siempre han sido bonificables con algunos requisitos propios. Bueno, pues ahora lo siguen siendo. Ahora la novedad es que la administración ha hecho público que se podrán cambiar de modalidad presencial a modalidad online. Y siguiente, también está permitiendo la recalendarización de muchas acciones formativas. Hasta ahora, como sabéis, lo que se le comunicaba a la Fundación Tripartita tenía que cumplir los plazos legales. Esto sigue siendo una obligación, pero también se ha comunicado ya que se podrá hacer una revisión del calendario de formación. Quedan muchísimos temas que no son en absoluto menores. Quedan temas como la revisión salarial. Aquí una de las cosas que me preocupa es de lo que hablábamos antes de la ruptura de expectativas. Lo que prevé todo el mundo es que, por desgracia, vamos a tener un mercado laboral parado, lo que no augura mucha movilidad en nuestras organizaciones. Pero eso no significa que la gente que tengas vaya a estar motivada para alcanzar sus objetivos. Otra de las cosas que decía David, la imaginación. Ya hemos vivido hace muy poco una crisis que nos ha obligado a trazar nuevas estrategias de motivación para nuestra plantilla. Por favor, retomemos esas estrategias. Desde luego, la conciliación va a ser una de las claves. La estabilidad en el empleo va a ser otra de las claves para motivar a la plantilla. Pero también la franqueza y otra cosa que a menudo se nos olvida que es liderar con el ejemplo. Las organizaciones que en estos momentos tan duros apuesten por mantener y retener a su personal y hacerlo en unas condiciones lo mejor posibles, estarán liderando con el ejemplo. Y esa es otra de las partes también importantes. Otro tema más por hablar de las posibles frustraciones que esta crisis puede provocar en nuestra plantilla, que es la gestión de las expectativas, pero no solo de salarios o de ascensos o de formación, sino las subidas de sueldo, los ascensos, los cursos, los planes de carrera de largo plazo van a tener que cambiar. Y, de nuevo, me remito a la última crisis. Hacer nuevas estrategias de movilidad horizontal en la plantilla y hacerlas de acuerdo con los objetivos de la empresa, redefiniendo, si es necesario, lo que decíamos antes de las competencias, etcétera, es otra de las cosas en las que ya se está trabajando con mucha imaginación. Temas, y ya voy terminando, las vacaciones. Es un tema que puede parecer menor, pero algunas de las organizaciones nos han dicho que han usado las vacaciones para salvar este periodo de baja actividad y que ahora se encuentran con el problema de qué va a ocurrir en julio o en agosto, si de verdad van a tener carga de trabajo para esas personas o van a tener que decir de nuevo que se tomen vacaciones si es que les quedan, etcétera. La comunicación con franqueza. El trabajo común con la representación legal de los trabajadores si se tiene, van a ser las claves para salir de este atolladero en el que algunas organizaciones ya nos han dicho que se han metido. Siguiente, ajustes de nómina. También es otro tema muy operativo, pero en el que también hay cosas que hay que decidir. Yo hablaba con un director de recursos humanos que me hablaba del complemento de transporte. Pues claro, es que el complemento de transporte en este tiempo se tiene que dejar de pagar y si no lo deja de pagar porque en esa organización habían decidido no dejarlo de pagar, por lo menos explícalo, explica que la empresa sigue pagando el complemento de transporte aunque ya no es necesario. Por decirlo de alguna forma, véndelo, véndelo, véndelo. Vende esa medida. Otro punto que me decía un antiguo director de recursos humanos, los expatriados. Es un personal muy sensible a la ruptura de expectativas. Ese miedo que tienen al regreso a España y ahora a un regreso a España en el que las condiciones probablemente no son las que pactaron y porque se han roto las expectativas del mercado laboral español. Es importante trazar un plan de comunicación con la gestión de los expatriados y empezar a hacer algo con ellos ya mismo porque es un colectivo que ya se está movilizando y de hecho ya hemos visto algún grupo en internet que habla de eso, de qué va a ocurrir con los expatriados de determinada empresa. El resumen final de mi intervención es que me sorprende que, bueno, desde luego, perdón, entiendo perfectamente que hasta ahora muchas de las personas que ocupan puestos en dirección de recursos humanos se hayan estado ocupando de temas muy urgentes como los ERTE por ejemplo o el teletrabajo habilitarlo, etcétera, ¿vale? Perfecto, pero a partir de ahora ya hay que empezar a pensar en cómo vamos a cambiar nuestra dirección de recursos humanos de manera inmediata. Hay temas encima de la mesa que por retomar el mensaje de David se tienen que afrontar con mucha imaginación y con mucha flexibilidad permitiendo que se hagan cambios y ese plazo más de largo de estrategia es el que se va a ocupar Cristina. Así que le cedo la palabra. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, como veis los asistentes tengo como compañeros a David y a Ricardo que se demuestran unos verdaderos expertos en su materia. para empezar lo que voy a hacer es leeros unos datos que publicó a principios de año el informe que se llama Actualización de perspectivas económicas españolas 2020 de KPMG y de ACOE en el cual a finales del año 2019 las empresas más o menos decían lo siguiente el 36% de estas empresas quería incrementar plantilla en el 2020 el 42% preveía incrementar su inversión y el 58% preveía incrementar la facturación y esto fue a finales del 2019 tampoco era para tirar cohetes no vamos a exagerar pero la cosa se veía bastante dentro de lo que cabe buena y que nos encontramos llega el 2020 llega la pandemia y llega el tsunami y aquí ya me lo ha copiado el presidente de la comunidad valenciana la metáfora de tsunami pero es así como yo también lo veo es decir nos ha arrasado nos ha pillado a todos los prevenidos y lo que estamos haciendo todos ahora pues es intentar con la fuerza del agua en la que estamos pues es mantenernos sobrevivir mantenernos vivos y respirar sobre esas herramientas que la normativa cambiante como muy bien decía David pues nos permite sobrevivir temas de liquidez temas legales laborales que es lo que nos hace poder poder sobrevivir esta es la fase que llamamos fase y ya lo ha comentado también David que es lo que decía pre bueno es la fase de emergencia es una fase en la que lo que queremos es respirar de vez en cuando y seguir vivos en esta fase hay que pensar tenemos que considerar que el pensamiento fundamental que estamos utilizando es un pensamiento rápido según lo definía Daniel Coneman que es como sabéis premio Nobel y este señor decía que en estos momentos de supervivencia utilizamos un pensamiento rápido es un pensamiento automático se cometen errores con este pensamiento pero si nos facilita esa supervivencia que es la que tenemos que llevar a cabo ahora quiero también poner encima de la mesa que es un asunto interesante a tener en cuenta y es que aunque las medidas sean más o menos las mismas con más o menos innovación o imaginación como dice David y aunque aunque todos estemos en formato automático ya en estas en estas fases estamos viendo en esta fase en esta fase de emergencia estamos habiendo diferencias es decir las personas están tomando las empresas están tomando medidas más o menos parecidas pero ya están trasluciendo su real su propósito real que tienen en la compañía es decir ante medidas iguales y medidas pueden ser en estos casos dolorosas hay formas de hacerlo hay formas buenas y formas no tan buenas de hacerlo ¿de acuerdo? bueno pues en este como decía David ya estamos entrando en otra fase una fase en la que ya ya no estamos en esa fase tan de emergencia y es la fase en la que en ese tsunami podríamos decir que es cuando ya salimos del agua ya después de que nos haya arrastrado metros o kilómetros ya podemos salir del agua y aquí comparto con vosotros una reflexión que hacía María María Belón María Belón es en el que se basa la película Lo imposible que seguramente muchos de vosotros habéis visto que va sobre el tsunami del 2004 y ante la pregunta que se le hace a María Belón de toda esa experiencia traumática ¿cuál fue el peor momento? el momento en el que lo pasó peor curiosamente o no tan curioso María Belón dice que el momento más doloroso fue cuando salió del agua salió del agua y miró miró todo en este caso de tsunami la devastación que había y ese fue el momento más doloroso que ella vivió esto tiene varias explicaciones hay varios factores por los cuales pasa esto yo me voy a referir a uno de ellos que es el tema del pensamiento que ella avalaba antes en la fase de emergencia estamos optando sobre todo utilizamos un pensamiento rápido automático pero ya en esta fase que nosotros llamamos de adaptación al contexto ya tenemos que usar un pensamiento lento un pensamiento en el que ya tenemos más nos hacemos conscientes más de la realidad y ya tenemos que hacer una reflexión no solamente a corto sino ya también a medio y a largo plazo en esta fase de adaptación vienen pues todo lo que estaba comentando Ricardo estos procesos hay que adaptar estos procesos para todo lo que resta del 2020 y en esta fase viene algo aquí hay dos aspectos clave como estaban comentando que va a ser la parte o la clave de la seguridad tanto de la empresa como de los empleados como de los clientes y también de flexibilidad porque como decía David y como dice Ricardo está todo el rato cambiando y por lo tanto tenemos que ser tenemos que ser flexibles hay dos líneas claramente de actuación es la liquidez que desde el principio tenemos que estar intentando esa liquidez en nuestras empresas y también no perder el saber hacer de la empresa no solamente con los empleados sino también con proveedores y con clientes bien pues una vez en esta fase tenemos que seguir y seguiremos en el 2021 y en el 2022 debemos hacerlo y para ello pues pasamos a la fase de la podemos llamarle la reconstrucción o la fase de la recuperación en esta fase bueno en esta fase nos hacemos protagonistas todos ahora mismo hay unas 400 personas conectadas a este webinar somos bastantes y hay que decir que en función de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros vamos a ir hacia un lado o hacia otro aquí la cuestión es si queremos volver a lo mismo de antes o pensamos que hay cosas que podemos mejorar y podemos hacerlo por dos motivos primero porque todos nosotros somos clientes y vamos a poder tomar decisiones de qué productos y qué servicios compramos y a qué empresas y por qué y esto ya van a ser decisiones importantes aunque parezcan nimias van a ser importantes pero también todos nosotros somos directivos de las empresas y en muchos casos directores de personas del área de personas con lo cual lo que tenemos es un margen de maniobra para hacer y tomar decisiones algunas serán muy dolorosas pero como ya hemos dicho incluso en las decisiones más dolorosas las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer no también en este caso ya para plantearnos el año 2021 hay tres claves que queremos poner encima de la mesa primero que no hay un escenario claro pero bueno pero sí que es cierto que hay una serie de criterios que podemos tener en cuenta y que van a ser los que determinen ese escenario por ejemplo pongo también en valor un informe de Deloitte que se titula escenarios para líderes resilientes y en ese informe pues se habla de cinco criterios en los cuales en función del grado de impacto de esos criterios pues podemos tener varios escenarios que debemos hacer ya pensando en el medio a largo plazo pues en función de esos escenarios saber cuáles son los productos o servicios que pueden sacarnos y sobrevivir en ese en ese entorno tenemos que saber con quién con quién nos hacemos acompañar el reto es tan importante y tan y tan serio como para pensar que tenemos que valernos de todo de todo el talento que podamos por muy buenas personas y mucho talento que haya en cada una de nuestras empresas siempre va a haber más talento fuera y por lo tanto nos tenemos que hacer acompañar nos deberíamos hacer acompañar de socios que nos permitan afrontar con 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 principios sólidos este 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 planteamiento ya termino para dejar pasar a los a las preguntas y reflexiones de la de los de los asistentes de vosotros y termino con dos con 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 dos reflexiones y es hablando de la ética como muchos de vosotros sabéis Fernando Sabater dice que la ética empresarial comienza y se basa en primer lugar con las relaciones y políticas con los empleados y solo después esa ética empresarial se proyecta hacia los demás colectivos proveedores clientes otras dimensiones medio ambiente también hacer hincapié hacer reforzar el término propósito el propósito enlaza el corazón de las empresas y el cerebro de las empresas es decir enlaza la toma de decisiones los procesos la racionalidad incluso las finanzas las enlaza con la cultura las personas y el valor este tsunami que nos ha venido puede ser que la primera gota se haya llevado ese propósito maravilloso esas frases maravillosas que teníamos en la compañía que no ha servido para nada y se los ha llevado en la primera gota o puede ser realmente ese propósito que enlaza corazón y cerebro en las compañías el que nos permita llevar la pauta de las acciones y siguientes acciones que tenemos que llevar a cabo termino con la reflexión de María Belón que cuando nos comenta que el momento más doloroso fue cuando salió del agua también hay que decir y es muy importante que ese momento tan doloroso le duró solamente segundos porque en muy pocos segundos cuando vio alrededor se dio cuenta que estaba su hijo al fondo encima de un árbol y eso le dio fuerzas para seguir y para sobrevivir en esa situación así que lo que esperamos y de nosotros depende de que esta situación realmente nos haga mejores personas y si nos hace mejores personas seguramente porque las empresas están hechas de personas haremos mejores empresas y ya si os parece pasamos Maite a la fase de reflexiones y preguntas pues muchísimas gracias a los tres la verdad es que ha sido una visión muy muy completa y muy certera para el tiempo que tenemos de estas tres áreas que comentábamos y que habéis profundizado vosotros y me ha encantado las referencias a María Belón la verdad yo creo que el principal regalo que tenemos es que seguimos vivos y mientras sigamos vivos podemos hacer las cosas y además replantearnos hacerlas mejor bueno tenemos muchas preguntas para los tres voy a intentar ir por orden y agrupar las que sean más parecidas mira la primera esta es muy concretita y es para David para David José Manuel nos pregunta si conocemos o puedes dar algún ejemplo concreto de fuerza mayor parcial pues muy interesante la pregunta y con un punto de mala leche si me lo perdí mi test porque francamente francamente difícil José Manuel efectivamente el concepto de fuerza mayor parcial aparece por primera vez en la exposición de motivos del Real Decreto Ley de esta mañana y está referida a aquellas actividades de aquellas empresas consideradas como servicios esenciales es decir que tienen la obligación de mantenerse abiertas respecto a aquellas unidades de esa compañía que no tengan necesidad de mantenerse abiertas un primer ejemplo se me ocurriría una compañía con actividad esencial y una unidad que se viera afectada esa unidad por un contagio masivo eso sería quizás un ejemplo más excesivo de una fuerza mayor otra sería una situación de una compañía de unidad esencial pero que tiene una sección o una unidad que queda bloqueada por falta de suministros porque la compañía que le suministra queda dentro de las actividades prohibidas es decir la verdad es que como te digo es realmente cuando uno lo lee por primera vez parece que dice ah bueno sí claro es verdad pero cuando uno intenta bajar al ejemplo concreto es francamente difícil porque se ha dado la impresión de que podía ser otra cosa cuando en realidad lo que está diciendo es que solo para aquellas unidades digamos auxiliares o de soporte de actividades esenciales que se ven afectadas a su vez por una fuerza mayor porque si no se ven afectadas por una fuerza mayor lo que tienen que ir es a un ERTE por causas objetivas sí la verdad es que la pregunta era para nota sigo contigo David además tengo varias seguidas contigo y así luego ya paso con los demás esta pregunta a ver es de David digo sí de Javier perdón y dice significa la nueva redacción del artículo 22.1 real decreto ley de 8.2020 que no era posible entender que una empresa tuviera determinadas actividades sometidas a fuerza mayor y otras no pues sí incluso con la redacción anterior por ejemplo y ese es un criterio interpretativo que nosotros hemos mantenido pues una empresa grande de hostelería de restauración con restaurante respecto a las oficinas en mi opinión los restaurantes y los locales de hostelería quedan afectados por fuerza mayor y por tanto cierre forzoso y las oficinas corporativas de dicha compañía en mi opinión no se verían arrastradas de manera automática o directa por esa fuerza mayor sino que probablemente podrían verse afectadas por una disminución de actividad que debería solventarse por una situación de ERTE por causas objetivas es más observemos que el artículo 22 en su redacción anterior es decir que se mantiene el primer párrafo del artículo 22.1 nos habla de la fuerza mayor que afecta a determinadas actividades o situaciones lo cual no significa que tenga que afectar a toda la compañía pero con el segundo párrafo que han introducido hablan de una fuerza mayor parcial que yo creo que probablemente es erróneo el concepto porque está hablando de afectación a actividades que se han visto obligadas a estar abiertas son situaciones son situaciones distintas de acuerdo preguntan también Miguel Ángel si un trabajador se puede negar a hacerse a que le hagan el test diagnóstico si se le puede aplicar medidas disciplinarias o incluso si se puede llegar al despido y en ese caso cómo se conceptaría ese despido Sí, esta ha sido una pregunta bastante recurrente en esta situación recordemos que la regla general y lo establece el artículo 22 de la ley de prevención de riesgos laborales es que los reconocimientos médicos la vigilante de la salud es voluntaria para el trabajador de tal manera que como regla general el trabajador puede negarse a someterse a reconocimientos médicos excepto las excepciones que prevé la propia ley una de ellas es que haya una ley o una normativa que imperativamente le imponga el reconocimiento y lo sé y los siguientes supuestos son que el reconocimiento sea necesario para verificar que el trabajo no es un riesgo para él o para sus compañeros o para terceras personas vinculadas con la compañía está claro que de momento no tenemos una norma que imponga los reconocimientos médicos lo cual está por ver si sale y probablemente sería muy higiénico nunca mejor dicho que hubiera una norma en ese sentido y en segundo lugar yo creo que la vía para llevarlo sería como reconocimientos médicos vinculados a determinar que el trabajo o que el propio trabajador no es un riesgo ni para él ni para sus propios compañeros que eso convierte el reconocimiento como dice el artículo 22 de la ley prevención de riesgos laborales pasa de ser de voluntario no obligatorio y todo aquello que es obligatorio el trabajador no podría negarse y por tanto la negativa podría ser objeto de sanción lo del despido disciplinario o no ya si quieres es una cuestión de matiz de grado en función del grado de la propia desobediencia o del grado de la actuación que haya tenido el trabajador os recuerdo también que para que los reconocimientos puedan realizarse pues deben cumplir una serie de requisitos y entre ellos pues que sean realizados por personal sanitario o especializado y que se efectúen de tal manera que no vayan en contra de la dignidad ni de la intimidad de los trabajadores y ahí incluso se entremezclan cuestiones muy interesantes en materia de protección de datos sobre el conocimiento no del contagio no tanto del diagnóstico pero sí de la afectación por parte del trabajador que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha sacado recientemente un pequeño documento sobre preguntas y respuestas en ese ámbito De acuerdo voy ahora con Ricardo a ver ¿cómo se gestionan las expectativas retributivas de los empleados que vienen de un ERTE cuando con total seguridad su compañía se va a ver abocada a realizar recortes sí o sí? Pues solo el haber formulado la pregunta ya supone que ha empezado el tratamiento del tema porque es otra de las cosas que nos hemos encontrado que muchas organizaciones no estaban lidiando con ese tema por eso quería poner encima de la mesa la importancia de lidiar con las expectativas frustradas en mucho caso de los trabajadores insisto en que venimos de una crisis hace relativamente poco y ha habido nuevas formas de lidiar con las expectativas de incremento salarial en estos tiempos de crisis en los que no se ha podido en los que no se ha podido hacer no quiero recurrir a las respuestas tópicas de apostar por la conciliación apostar por la flexibilidad en los horarios en resumen por otro tipo de ventajas como el crecimiento interno de la gente en la formación etcétera y me quiero remitir a lo que a lo que decía David la importancia de la imaginación desde luego el primer paso se ha dado que es tenemos una ruptura de las expectativas de mucha de nuestra plantilla eso hay que reconocerlo siguiente paso vamos a trazar un plan para lidiar con este para lidiar con este tema tenemos respuestas del pasado que yo creo que en buena parte siguen siendo válidas como esas tópicas que he dicho pero va a haber respuestas en el futuro por ejemplo la estabilidad en el empleo va a ser un valor al que se recurre siempre en tiempos de crisis que una empresa haya sido capaz de predicar con el ejemplo en estos tiempos va a ser muy importante para luego retener el talento de esas personas que han visto sus expectativas frustradas y luego también tener un listón alto como personas que llevamos departamentos de recursos humanos y eso supone que el objetivo no es retener a la gente sino el objetivo es retener a la gente que sirve para los fines de la empresa la movilidad lo que se supone es que se va a reducir mucho como decía en mi exposición mucho o incluso totalmente probablemente en los próximos meses y en los próximos años pero eso no significa que la gente que se quede en nuestras organizaciones sea útil para los fines de la empresa y plantear ese listón alto también para retener el talento es nuestra responsabilidad espero haber respondido en lo que se puede porque realmente este que se me plantea en la pregunta es uno de los retos de quienes llevan direcciones de recursos humanos sin la menor duda sin la menor duda de acuerdo ¿qué aconsejarías tú esta es otra pregunta ¿qué aconsejarías hacer con el tema de las vacaciones? que de verdad es complejo también sí bueno aquí es que nos hemos encontrado con muchas situaciones muy distintas nos hemos encontrado con alguna organización que como decía mi exposición ha usado el periodo de vacaciones de acuerdo siempre con el trabajador para este periodo de baja actividad nos hemos encontrado con otras organizaciones que lo que nos dicen es que prevén que en julio y en agosto y creo que todo el mundo sabe a qué tipo de empresas me refiero prevén que en julio y en agosto van a tener un parón de actividad brutal así que aquí lo decía David en una conversación reciente que hemos tenido es muy importante contar con el con el acuerdo de los trabajadores entonces por desgracia no puedo dar una receta porque no existen recetas lo que sí que existe es estudiar con mucho detalle qué se va a necesitar en cada una de las organizaciones y hacer una solución a medida de verdad que con los tiempos que vienen no preveo grandes enfrentamientos porque también he tenido contacto con gente del mundo sindical y todo el mundo entiende o todos comprendemos las causas de fuerza mayor que nos han llevado a esta situación mantener ese espíritu de colaboración va a ser una de las claves que lo decía Cristina también en su exposición del futuro por tanto lo único que puedo decir respecto a las vacaciones es empecemos a hacerlo ya el trabajo por favor empecemos a hacerlo ya el trabajo me alegro que salga la pregunta porque precisamente eso significa que se ha tomado también este tema en consideración y siguiente mantengamos el espíritu de colaboración y de pacto todo lo posible con la representación legal de los trabajadores si se tiene y si no con cada trabajador individual perfecto pregunta para Cristina ahora de Manuel Manuel Urea además buen amigo estoy viendo pregunta ¿qué área o áreas de recursos humanos crees que van a ser más claves y que más se van a potenciar para poder no solo lidiar la contingencia sino establecer ese camino de futuro del que hablabas tú áreas de recursos humanos vale vamos a ver yo creo que aquí hay algunas áreas que parece que son de contingencia pero que de contingencia ya no van a tener nada van a ser estratégicas que es por ejemplo lo que decía Ricardo de la prevención de riesgos laborales a mí me parece que ahora mismo como he dicho también en mi ponencia la seguridad es algo que se va que se va a convertir en una pieza de la salud es algo que se va a convertir en una pieza clave en las en las en todas las organizaciones yo creo que más que áreas a mí me da la sensación que es que cada área de recursos humanos tiene que aportar una reflexión estratégica de su función es decir por ejemplo nóminas administración de personal y nóminas entonces dicen bueno esto es contingente bueno esto es contingente entre comillas es decir efectivamente ahora las situaciones de adaptación y es algo que es para tapar vías de agua si hablamos de buques pero pero es que va a tener también que estimar una proyección a medio largo plazo es decir que no que está claro el talento por ejemplo el talento puede parecer más claro pero en mayor o menor medida me quedaría con que todos recursos humanos cada área de recursos humanos tiene un porcentaje más o menos grande que tiene que ayudar a esa reflexión a medio y largo plazo perfecto vuelvo ahora con David David tenemos ahora otras tantas para ti creo que el tema este es el que aprieta el zapato ahora mismo y el que más dudas genera a ver ¿qué te parece que la empresa complemente la prestación o el salario en caso de ERTE de fuerza mayor? perfectamente legal es decir ahí al fin y al cabo la diferencia entre el ERTE de fuerza mayor y el de causa objetiva es que no hay un periodo de negociación previo por tanto entiendo que o bien es por una decisión unilateral una decisión de management de la compañía perfectamente legítima o bien porque se han mantenido negociaciones con la parte social de manera informal o extra extra procedimental dado que no existe nada que añadir siempre y cuando la empresa lo haga voluntariamente lo único que tenemos que saber es pues que este tipo de conceptos pues se discute su carácter cotizable o no en este sentido solo quedan fuera de la base de cotización aquellos que se consideren como indemnizaciones por suspensión y probablemente habrá que afinar en el diseño del concepto y en la manera de plantearlo yo personalmente dicho esto personalmente siempre tiendo a intentar favorecer más los complementos a posteriori es decir lo que yo llamo los complementos de recuperación de actividad de éxito en cuanto a una situación posterior al ERTE por cuanto el complemento del ERTE pues es como los complementos por puntualidad parece que es lo mínimo de lo mínimo y que probablemente podríamos vincular ese complemento a una situación posterior para fomentar o incentivar pues la rápida recuperación de la compañía pero esto no deja de ser una opinión personal y en cuanto a la pregunta nada que añadir salvo que son perfectamente legales de acuerdo voy a hacer un par de preguntas más y si os parece el resto os las paso para que las que contestéis por privado para no alargar excesivamente la sesión de acuerdo a ver también es para también es para ti David espera que la leo a ver que se me va reducción de jornada sin aplicar ERTE se pueden aplicar libremente reducciones de jornada al personal y que los trabajadores tengan derecho al desempleo sin que tengan derecho al desempleo no porque la única manera por la que el trabajador tiene derecho al desempleo es situarse en lo que se denomina desempleo parcial que se produce cuando es una situación de reducción de jornada acordada por los trámites que establece el artículo 47 del estatuto o los del real decreto ley a la primera parte de la pregunta sí de hecho hay convenios colectivos y hay compañías que antes de llegar al trauma del ERTE han decidido optar por las bolsas flexibles de jornada por la distribución irregular de jornada por la adaptación a posterior y determinadas horas a recuperar para evitar caer en una situación de ERTE ahora bien las dos únicas vías para alcanzar la prestación legal por desempleo es o bien suspensión de contrato vía ERTE o bien reducción de jornada vía ERTE no por la vía de la distribución irregular de la jornada o mecanismos similares ¿qué ocurre si sufres un accidente durante el teletrabajo? pues que será un accidente de trabajo de hecho ahora parece que nos olvidamos de toda la problemática que comporta el teletrabajo pero yo he dado unas cuantas charlas sobre teletrabajo y siempre explico que además de determinados riesgos bastante comunes por ejemplo los posturales los ergonómicos el teletrabajo tiene riesgos asociados específicos que muchas veces pasan desapercibidos sin ir más lejos la obesidad la obesidad puede ser un riesgo propio del teletrabajo por cuanto probablemente tienes menos movimiento que lo que puedes tener en una situación de trabajo presencial pero sin duda si tú sufres un accidente de trabajo durante situación de trabajo es un accidente de trabajo y habrá que darle el tratamiento como tal igual que si te conviertes en víctima de una enfermedad profesional Claro ahí además el tema se complica eso da para otra charla fíjate David te digo la verdad bueno la última la última pregunta y es en relación al fichaje ¿se ha establecido alguna normativa específica al respecto en este momento? ¿sigue siendo obligatorio? A la primera no no se ha establecido ninguna normativa específica tenemos lo mismo que teníamos a raíz de las de las modificaciones de marzo del 2019 a la segunda sí sigue siendo obligatorio en la medida que el trabajador siga trabajando porque no olvidemos que el control de jornada o el registro horario es precisamente para controlar la jornada y las horas de trabajo y la propia norma del artículo 34.9 nos dice muy claramente que es con independencia de la distribución irregular de jornada por tanto el teletrabajo tiene que ser sometido a registro horario y la distribución irregular de jornada debe ser sometida a teletrabajo es más también debe ser sometido a teletrabajo perdón a teletrabajo a registro horario la situación de ERTE bien en reducción de jornada bien en caso de desafectación incluso te diría que con mayor motivo por cuanto puede ser la manera de que la autoridad laboral tenga de comprobar que efectivamente se han aplicado correctamente los calendarios de afectación y desafectación Pues muy bien hasta aquí hemos llegado con las preguntas como os decía quedan unas cuantas pero si no os importa pues os la remito ahora en un ratito para que podáis responderlas directamente a los interesados o preparar un documento para todos eso ya lo como vosotros veáis os agradezco las intervenciones os agradezco también a todos los que habéis estado conectados que habéis ido 404 en el pico más alto ahora estamos en 335 o sea que fenomenal muy bien y de verdad en mi ánimo está que esta hoja de ruta pues os haya resultado interesante una hoja de ruta que aunque sea clasificado en tres escenarios en el fondo es uno único esa es la estrategia que comentaba Cristina al final muchísimas gracias y bueno os digo hasta otro webinar que seguro que es mañana así es que muchas gracias y que descanséis y cuidaos mucho un abrazo a todos buenas tardes a todos gracias muchas gracias agradezco gracias gracias